Música Amigos, insistimos con el tema de la constituyente. El pasado primero de mayo el presidente Nicolás Maduro convocaba a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que tiene como principal objetivo, según lo establece la Constitución, reforzar o según plantea el Ejecutivo, reforzar la Carta Magna vigente, especialmente en aspectos que garanticen su defensa y seguridad. La campaña electoral en donde los candidatos ya ratificados tendrán la oportunidad de hacer campaña para la elección general de la Asamblea Nacional Constituyente se llevará a cabo del 9 al 27 de julio. El presidente Nicolás Maduro amenazó con enviar a prisión a quienes generen disturbio el 30 de julio durante la elección de los constituyentistas. Escuchemos. Se ha dado caso de gente medio envenenada que ha ido a las elecciones y llega y rompe el papelito y no quiere meter el papelito para sabotear la mesa. Va preso, pero es automático. Eso ni se pregunta. Algunos voceros de la derecha han dicho que van a sabotear los centros electorales, las mesas electorales el día 30 de julio. Eso es delito en flagrancia y debe ser castigado. Amigos, el pasado martes Fede Cámaras manifestó que la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e innecesaria ya que no resuelve los verdaderos problemas del país. El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, también señaló que la conferencia episcopal venezolana rechaza a la constituyente por ser ilegítima y parcializada. Además, indicó que no respeta el voto universal y libre de los venezolanos. Bueno, siempre me conmueve. Para mí tiene un gran valor estar frente a un estudiante venezolano que está en Venezuela formándose para servir a quienes estamos en el país en tiempos de gran dificultad. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Manuel Correa, estudiante de Derecho de la Universidad Monte Ávila. También están invitados Alejandro Moncada, estudiante de Derecho de la Universidad Santa María y Santiago Acosta, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Los estamos esperando a ambos para que se unan a este panel junto a Manuel Correa. Manuel, es interesante la iniciativa que ustedes han tomado. ¿Cuál es el interés o la meta de esta iniciativa? Además de discutir entre ustedes lo que significa este llamado a una constituyente. ¿De qué manera quieren ustedes que esa discusión trascienda a la mayor cantidad de venezolanos posibles? Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Nuestra meta con esta, con esta, tratar de explicarle a las personas, tratar de que las personas terminen de entender cuál es el alcance de la constituyente. Porque lamentablemente escuchamos por la calle, uno va a ver los supermercados y uno escucha gente que todavía no entiende cuál es el alcance real de la constituyente. Muchas personas no saben lo que es una constituyente, no se han leído ni siquiera el artículo 347 de la constitución. ¿Por qué? Hay una falla gramatical que muchos voceros del gobierno han dicho. No, es que en Venezuela no se va a cambiar la constitución, es que en Venezuela no se va a cambiar un estado. Y no, el artículo 347 está establecido, dice muy claramente, una asamblea nacional constituyente sirve para reformar el estado, cambiar el marco jurídico y una nueva constitución. Hay una diferencia grande entre una coma y una o. ¿Y qué queremos decir con esto? Venezuela, el cambio de la nación está aquí. Nosotros con la asamblea nacional constituyente, nosotros en contra de la asamblea nacional constituyente, lo que queremos es explicarle a las personas cuál es el alcance y cuál es la cosa que se está jugando. Porque se está jugando nada más y nada menos que el país y la libertad de muchos de nosotros, de todos los venezolanos. Ahora Manuel, fíjate, ¿cuál es la tarea? Sobre todo cuando hablas de explicarle bien a la gente que mucha gente no entiende el alcance. Sobre todo desde la dirigencia de la MUT, desde los convocantes a muchísimas movilizaciones. Porque parece eso que tú cuentas, se va repitiendo. Mucha gente no ha entendido hasta dónde podría llegar la asamblea nacional constituyente en su acción. Mira, yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, que la mesa de la unidad democrática tiene que ir más allá. O sea, y estoy hablando no solo de los 112 diputados, sino estoy hablando de gobernadores, de concejales y todos los que hacen vida en la mesa de la unidad, ir casa por casa, ir barrio por barrio, ir urbanización por urbanización, para llevar ese mensaje, para explicar a la Venezuela, a los que todavía lo entienden, porque hay muchas personas que dicen, sí, bueno, yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, porque eso es algo que va a pasar y ya. No, no se trata de una reforma, no se trata de una enmienda constitucional, se trata de crear un nuevo marco jurídico. Y eso es un llamado a los dirigentes y a nosotros como estudiantes de derecho y a los demás estudiantes que, por favor, vayamos casa por casa, barrio por barrio, supermercado por supermercado, en las colas, en el metro, explicando a todas las personas el alcance real de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué se debate dentro de tu universidad, por ejemplo, con respecto al tema de la constituyente? ¿Qué se dice en las aulas de clase? ¿Qué recogen ustedes de sus propios compañeros? Bueno, nosotros en la Universidad de Montevila, en la Escuela de Derecho, los profesores han tenido una iniciativa muy buena, que es explicarnos en cada clase de acuerdo a su punto. Es decir, los profesores de civil nos explican cuál es la parte de civil, los de administrativo, la parte de administrativo, y así. Entonces, eso se ha ido como exparciendo por la universidad a las demás facultades, a las otras facultades. Hemos hecho foros, se han hecho explicaciones, se han hecho conversatorios abiertos, para que cada uno de los estudiantes, para que todos los que hacemos vida en nuestra universidad, podamos entender el alcance y lo peligroso que es una Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Fíjate lo siguiente, ¿de qué manera se puede aunar esfuerzos, incluyendo lo que está coordinando la Mesa de la Unidad Democrática? Y esto te lo digo tratando de ir más allá de lo que es la oposición formalmente organizada como partidos y dirigentes políticos, sino todas aquellas personas que en el país están protestando de la manera en que lo hayan definido, porque no están de acuerdo con la constituyente. ¿Falta para ti algún tipo de acción para lograr aglutinar en mayores proporciones esta fuerza que se opone a la constituyente? ¿Qué quedaría por hacer? ¿Qué ideas pudieran surgir en la idea de fortalecer cívica y democráticamente cualquier mecanismo posible de resistencia a la constituyente, insisto, en el caso de aquellos que no la comparten? Perfecto, mira, yo particularmente opino que lo primero que se tiene que hacer es informarse, es tratar de llevar ese mensaje del peligro de una Asamblea Nacional Constituyente a los sectores, y que en cada junta comunal, inclusive, que en cada condominio, en todos los sectores, se pueda realmente explicar lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque hemos visto muchas personas que, como ya lo expliqué anteriormente, no han entendido qué es la Asamblea Nacional Constituyente, y es preocupante, pero sobre todo creo que deberíamos unir fuerzas tanto estudiantes, como profesores universitarios, como dirigentes de la mesa de la unidad, y todo aquel que tenga un poco de conciencia para tratar de explicar y realmente el alcance de una Asamblea Nacional Constituyente, porque es un peligro para la nación en este momento. La Asamblea Nacional Constituyente no va a arreglar los problemas del país, estamos hablando de que, se ha dicho, de un estado social, de un estado comunal, están en peligro las alcaldías, están en peligro las gobernaciones, entonces yo creo que hay un mensaje que hay que llevar a la gente, sobre todo aquel que no tiene un Twitter, que no tiene un teléfono inteligente, porque vemos como la información en Venezuela, lamentablemente, está siendo cercenada, y quedan muy pocos espacios como este que nos brindan a nosotros, y que explican a las personas estos temas tan delicados para la nación. Ahora Manuel, ¿qué peso representa hoy día el movimiento estudiantil ante la sociedad y ante el gobierno? Te lo pregunto, fíjate porque llama mucho la atención en estos 76, 77 días de lucha, como llama la oposición, las movilizaciones del movimiento estudiantil sí han podido llegar a su destino, una hacia Conatel y la primera hacia el canal del Estado venezolano de televisión. ¿Qué peso trae la voz del movimiento estudiantil para la sociedad en pleno y sobre todo para las autoridades gubernamentales? Mira, yo creo que los estudiantes históricamente siempre han sido fundamentales para el país, siempre ha sido un movimiento fuerte, un movimiento con responsabilidad, un movimiento que ha llevado la viva voz del pueblo también. Entonces, yo creo que los estudiantes en Venezuela, y pido a las personas que por favor, cuando se hagan convocatorios al movimiento estudiantil, las apoyen también, porque recuerden que esta lucha es de todos, esta lucha no es de la oposición y de los estudiantes, esta es una lucha de todos los venezolanos por igual, y luchamos exactamente por lo mismo, luchamos por la mejor Venezuela, por el cambio de Venezuela y en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente. Manuel, en cuanto al carácter de las manifestaciones, de las protestas, tus consideraciones sobre, bueno, lamentablemente las muertes que ha habido, ayer fue un día de luto para el país, dos estudiantes asesinados en Maracaibo y en Rubio, ¿cómo reivindicar el carácter pacífico en un ambiente en el cual uno no percibe que hay posiciones extremas, que también hay quizás algunas actuaciones que, bueno, rompen algunos límites, ¿cómo enfocarse en una protesta contundente, pero siempre pacífica? Mira, la violencia no está parte de nosotros, hemos visto, como ya lo dijo el compañero, cuando el movimiento estudiantil ha podido llegar, no ha habido violencia, cuando hay represión de aquel lado del gobierno, es que lamentablemente se genera la violencia y en parte como un tipo de autodefensa que no es lo indicado, pero ¿qué pasa? Si el gobierno dejara que las personas pudiesen llegar a su cometido, llegar a la fiscalía o bien sea al Ministerio de Interior y Justicia o a los sitios que se ha convocado, no habría violencia, pero ¿qué pasa? Tranquen toda la ciudad, empiezan a reprimir, en el caso de Caracas y en los otros estados pasa lo mismo, porque en estos días en el estado de Zulia se bloquea la sede del Tribunal Supremo de Justicia, ¿es que acaso los venezolanos no tenemos el derecho real de ir a una institución judicial a pedir una nulidad de un acto? ¿Es que acaso los venezolanos no tenemos el derecho de ir a exigir al Ministro de Interior y Justicia? ¿O es que acaso los venezolanos simplemente tenemos que estar supeditados a un gobierno, subordinados a lo que dice un gobierno? No puede ser, por eso es que yo digo, mientras haya represión, lamentablemente van a haber estos focos, pero si no hay represión se ha demostrado que no ha habido violencia en las marchas. Yo quiero un mensaje, Manuel, para la juventud, para esos muchachos que como tú pueden sentir en este momento desaliento viendo a tantos familiares partir, tantos amigos, compañeros con quienes pudieron compartir en bachillerato y que hoy de repente están intentando superarse en la educación superior en otro lugar. ¿Cómo alimentas ya esto de carácter muy personal, incluso muy espiritual? ¿Cómo alimentas tu espíritu todos los días para no decaer, para no rendirte, para seguir firme en el propósito de lograr la mejor preparación para ofrecer tu mejor versión a la sociedad venezolana? ¿De qué te alimentas en tiempos de dificultad como estos? Mira, hay varias cosas. Primero, la fe. Yo creo que la fe mueve montañas y eso está demostrado. Segundo, cada día que ustedes decaigan, cada día que ustedes sientan que esto no vale la pena, vean a sus familias, si tienen hijos, como es mi caso, vean a su hijo, si ustedes están casados, vean a su esposa, vean a sus padres, vean todo lo que están pasando, cuánto cuesta una medicina, cómo la consiguen, vean el esfuerzo que hacen sus madres, sus padres por conseguir el alimento. Yo creo que eso te tiene que alimentar como ser humano, te tiene que dar fuerzas cada día y como diría el santo padre Juan Pablo II, por más férreo que sea un hombre, es simplemente, eso es un hombre y no tengáis miedo, no tengan miedo a salir a la calle, no tengan miedo a seguir luchando por la mejor Venezuela y sobre todo prepararnos, prepararnos para que más nunca seamos gobernados por personas que no tienen preparación y prepararnos para poner nuestro granito de arena, sea como sea, para la mejor Venezuela y la construcción de un mejor país. Manuel, vamos a sumar a la conversación siempre es buena, el debate de las ideas José Guzmán Tato, estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Frente Cultural de izquierda de la UCB. José, gracias por acompañarnos esta hora, fíjate, Manuel iniciaba su introducción hablando del alcance que tiene la constituyente y que sin duda alguna se modificaría el Estado, se modificaría la República y sobre todo se modificaría la Constitución. ¿Qué le respondes? Bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada. Bueno, efectivamente la constituyente es un proceso de moldeamiento de las bases legales del Estado, ¿no? Pero es que justamente desde que se llega al poder, desde que se asume la presidencia a partir de la constituyente y el lanzamiento del socialismo desde el 2006 como bandera, se quedó justamente un proceso de un conjunto de transformaciones así que viene siendo coherente con lo que se presentó inicialmente. Esto no es una trequiñuela, no es una estrategia, sino que se sigue la misma línea de propuestas del Estado. en el caso de las bases del socialismo popular, el socialismo de la pie, justamente es necesario incorporar a esta estructura del Estado los elementos comunales, los elementos de los consejos que vienen funcionando, un germen que viene creciendo, una iniciativa subpopular que viene tomando más cabida, sobre todo en espacios de la clase trabajadora. Por ejemplo, nosotros hemos visitado comunas del Caño de San Juan en el Estado Sucre, donde hay un gran plan de siembra y otros espacios más urbanos también, donde la gente necesita también legislatura que les permita, por ejemplo, darle bases materiales a las empresas de producción social o a las empresas de producción comunal, a la propiedad directa comunal, que no niegan otras formas de propiedad, pero que sí necesita tener un sustento legal para el avance de esas diferentes experiencias. Entonces, de alguna manera, además de estos elementos de la gente de fondo, también nos parece que la constituyente, el proceso de voto a la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio de debate político que además nos permite reivindicar las políticas en su momento, en el marco del diálogo, de la discusión, del reconocimiento de la diversidad, que es un elemento muy importante, el reconocimiento de laocredad en el marco de un debate, la contradicción como un método que nosotros creemos que es importante a partir de las imprencias producidas y, por supuesto, también negar la posibilidad de un plano de confrontación bélica, que también se ha suscitado mucho últimamente en las calles, porque yo creo que la mayoría queremos y efectivamente las minorías que se están encargando de atizar el conflicto y de encaminarlo por las vías de la violencia. Nosotros no queremos eso. Creo que la violencia por el día se puede ser específicamente el libro y la construcción de la mano de la violencia. Lamentablemente tenemos problemas en la comunicación, vamos a volver a establecer comunicación con José Guzmán Tato, estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Frente Cultural de Izquierda también de la UCB. Bueno, quedan varias interrogantes para ser planteadas, para ser expuestas a ambos. A mí me queda el tema de por qué insistir en únicamente la creación de consejos comunales, de comunas, cuando nuestra constitución prevé diferentes asociaciones civiles y también está el tema de la caja de Pandora que resulta para muchos, sobre todo representantes de la oposición, para quienes adversan esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que puede aprobar, lo que puede contener una iniciativa de ese tipo. Quedan abiertas estas interrogantes, nosotros hacemos una pausa y les recordamos que también permanece aquí en nuestros estudios Manuel Correa, estudiante de Derecho de la Universidad Monte Ávila. Ya regresamos. En breve, a tiempo, con Eduardo Rodríguez Yolique, acompañado de Saúl Noriega,